La Universidad de California, Agricultura y Recursos Naturales. Puse cuatro embernaderos con ayuda del programa, compré un tractor con ayuda del programa, me lo cambiaron, y estamos trabajando en eso, ahorita puedo producir fresa en los greenhouses. Jorge Jiménez, un agricultor de THP, California, comparte cómo la ayuda brindada a través de programas ha transformado su negocio. Casi 300 agricultores latinos se reunieron en la ciudad de Stockton para la novena conferencia del agricultor latino. Los talleres dirigidos por expertos de UCANR y otras agencias agrícolas federales abarcaron una amplia gama de temas, incluyendo la calidad del suelo, la conservación del agua, el manejo de pesticidas, el control de plagas, manejo de granjas y las finanzas. A mí me motivó a venir aquí porque yo aquí puedo conocer gente que quizás esté asociada con algunas tiendas y poder yo venderles el producto a ellos o ellos conectarme con los proveedores. Carlos Suárez, director estatal de la Agencia de Conservación de Recursos Naturales, NRCS, subraya la importancia de la colaboración de la División de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de California, UCANR. La vicepresidenta de UCANR, Glenda Humiston, ha sido una gran colaboradora en este esfuerzo y siempre han traído su personal para asistirnos y asistir a los agricultores a tener más información sobre los servicios que UCANR ofrece. Durante el primer día de la conferencia se llevaron a cabo talleres y se establecieron puestos de información, donde los agricultores latinos compartieron sus experiencias. En el segundo, los participantes visitaron Santana Almond Farm y Burroughs Family Farms, dos granjas de diferentes tamaños donde pudieron observar prácticas de conservación, innovaciones y la optimización del espacio. Para Isaías Malta y su esposa, esta fue una oportunidad valiosa para recopilar información. Son seis acres de tierra que tenemos ahorita y estamos pensando en empezar poco a poquito, hacerla más grande. Por eso es que estamos viniendo aquí ahorita mismo a mirar qué recursos hay. Magdalena Mathis y su esposo Robert viajaron desde Colima, México, con el objetivo de aprender y establecer colecciones con otros agricultores. La verdad, me llevo muchísima información, información que no solamente me voy a quedar yo con ella, sino que pienso esparcirla, pienso divulgarla, pienso invitar a más productores a que se unan a estas alianzas.